Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos es muy probable que Kimi Raikkonen se retire definitivamente la Fórmula 1 a finales de esta temporada 2021 y bueno, como sabemos el mercado de fichajes involucra completamente a los pilotos oficiales del equipo Alfa Romeo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando el río suena, obviamente que agua lleva, son muchos los corredores los que codician el asiento del equipo Alfa Romeo para la siguiente temporada 2022 de Fórmula 1 y es que el conjunto italo-suizo todavía no confirmó que es lo que ocurrirá con Kimi Raikkonen o con Antonio Giovinazzi a final de la actual temporada. Varios nombres apuntan a sustituir al veterano piloto finlandés o incluso al único corredor italiano dentro de la parrilla a pesar de ser un pilar indispensable en la formación domicilada en Hingwill. Entre los últimos protagonistas, el nombre que más fuerza tomó fue el también Fines Faltteri Bottas, quien podría retirar a su veterano compatriota. Cierto es que ni Kimi ni Antonio están cuajando una mala, una pésima temporada con el equipo italo-suizo. Sin embargo, existen varios frentes abiertos, Bottas podría buscar una salida de Mercedes, Callum Eilot está deseando por fin debutar de manera oficial en la Fórmula 1 luego de ser subcampeón en la temporada 2020 de la F2. Y varios pilotos de categorías inferiores están buscando desesperadamente un asiento en la disciplina reina del automovilismo mundial. Del mismo modo que también se vinculó al actual piloto de Haas, o sea, el joven alemán Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, con la escuadra italo-suiza en momentos puntuales de la temporada. Cualquiera de estas decisiones que se conllevarían cambios en la alineación de piloto Alfa Romeo de cara al año 1022 podría suponer la retirada definitiva de la Fórmula 1 a sus 41 años de Kimi Raikkonen, a sus 41 años de edad y con el Campeonato del Mundo dentro de su palmarés del año 1007. Bueno, el finlandés sigue demostrando su experiencia y su inteligencia los domingos gracias a su lectura de carrera fruto de madurez en el deporte. No obstante, Giovinazzi está siendo más rápido que Raikkonen en la sesión de clasificación 7-4 a favor del piloto italiano en el primer tramo de la temporada. Un Antonio que tampoco tiene su futuro garantizado dentro de la escudería italo-suiza, pese a sus fuertes vinculaciones con Alfa Romeo y con Ferrari por motivos principalmente por nacionalidad. El mercado de fichaje está abierto y Alfa Romeo una vez más vuelve a ser uno de los focos principales de atención. Se sabrá más noticias de la escuadra italo-suiza durante la segunda mitad de esta actual temporada 2021. Y bueno, antes de despedirme de este video, quiero responder esta encuesta de Caran Driver España que dice ¿Crees que Giovinazzi será renovado? Yo opino que no porque ya no creo que vaya a renovar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao.